La reacción de la gente, de todos los vecinos, fue en ayudarnos siempre, en intentar interiorizarse de lo que tiene que ver con el reciclado. Quizás antes no se veía mucho en la calle, tanto las mujeres como el tema del reciclado, pero bueno, de a poquito se fueron interiorizando en el tema y ellos mismos a veces nos consultan y nos dicen, bueno, mirá, está bien cómo lo saco así, de esta manera, en este horario, vamos más o menos ayudándonos, ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos también. ¿Cómo te sentís vos actualmente? Porque es un proceso muy grande el que se está dando, un avance muy importante y principalmente una presencia poco a poco que va creciendo, que estamos hablando de las mujeres. Sí, la verdad nos sentimos muy cómodas en trabajar, nosotros a veces tenemos cambiones mixtos, a veces tenemos camiones de mujeres, la verdad siempre nuestros compañeros nos apoyaron y también la gente, lo vemos en la calle, por ahí salimos en el camión y nos saludan, nos tocan bocinas, nos dicen vamos las mujeres, están muy contentos de vernos en la calle, la verdad se adaptaron muy bien a nosotros y nosotros también con ellos. ¿Y acá en La Plata Construye qué es lo que estás haciendo? Acá en La Plata Construye lo que tenemos es el stand de sur, donde acá la gente se puede interiorizar, por ejemplo, entregamos una bolsa verde, le decimos qué es lo que lleva dentro de la bolsa verde, qué es lo que tiene que poner para que nosotros después podamos pasar por los domicilios, también se lleva en un código QR donde habla sobre la información de la empresa, también no solamente de bolsa verde, sino que de recolección de residuos húmedos y también lo que tiene que ver con la chipeadora que tenemos acá, que hace todo el trabajo de los compañeros que pasan a recolectar a los domicilios, todo lo que tiene que ver con ramas, pasa por un proceso y donde eso después lo donamos como abonos a los viveros del municipio y también se utiliza para los puntos verdes, que son los sábados, que siempre se hacen un punto de encuentro donde la gente puede llevar su canje, puede llevar cualquier objeto electrónico que no le sirva y se puede llevar una planta como las que tenemos acá, abono para plantas también y semillas.